Aunque las fiestas deserradas son conocidas como las de los novillos, hay multitud de actividades. Hoy tenemos la fiesta de la espuma a la que han acudido todos los niños del pueblo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A ver, chicos, ¿quién se está duchando aquí? Eso es trampa, ¿eh? No, 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 aquí no es para ducharse, eso es trampa. ¡Guau! Me pone la fiesta y hay que ducharse. A ver si va a salir a la espuma marrón. No, no, no. No me extrañaría. ¡Estoy limpio! Yo estoy limpio. De verdad, me lo prometo. Me lo prometo. Yo te he oído antes que te estabas duchando aquí. ¿Me voy a este? Es este, este. ¿Me voy a ir? Está muy seco, ¿eh? ¡Qué guau! ¡Mira bien! No, ahora me voy a meter otra vez. Ah, bueno, digo, si acabas de entrar, ¿cómo te vas a salir ya? ¿Qué tal te lo estás pasando? Muy bien, me lo estoy pasando súper bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues la espuma. Y todo. ¿Pero qué haces con ella? ¿Va que te guste tanto? ¿Se la echas a los demás? ¡Ay! Ya estaba tardando. Ya estaban tardando en mojarme a mí también. Lo que vosotros no sabéis, lo que vosotros no sabéis es que soy muy vengativa. Ya verás. Tú eres el rey de fiestas y esto es aquí seco. Esto no puede ser. Ahora en un rato me meto. No, en un rato no, ahora mismo. Por las buenas o por las malas, tú verás. Es que luego lo de secarse... Ah, pues no haber sido rey de fiestas. Chicos, a poner ahora mismo. El rey de fiestas tiene que mojarse. Venga. ¿No habéis hecho ninguna guerra contra otra peña? No. No. ¿Ves cómo es esto? Pero la tela tenemos... Ah, bueno, pues ahora hay que hacer una guerra. A ver, ¿qué peñas son estos? ¿Qué peñas sois vosotros? Caos. El caos también, pero no hay otra peña aquí. No, pues somos chicos y chicas. Ah, que es que la peña se divide en chicos y chicas. Vale, pues a ver, todas las chicas para este lado y los chicos para este. A ver. Vamos, comienzo a la guerra de la espuma entre la peña y el caos. Chicos contra chicas. ¡Hala, que empiece la guerra! Esta chica de aquí se ha ofrecido a hacerme un peinado con espuma. A ver, venga, peíname. Ponme un tupé, un tupé de espuma, a ver qué tal me queda. ¿Qué tal me queda? Muy bien. ¿Qué me has hecho? Explícame un poco el corte que me has hecho. Pues nada. ¿Qué es la moda? No sé. Voy a la moda, la meto camino. A ver, vamos a ponerte aquí un poquito así. Por arriba. Uy, monísima. Estás monísima. ¿Cómo te llamas? Laura. Pues estás monísima, Laura. De aquí ya las pasarelas. ¿Te parece bien? Vale. Vamos a nombrar a los reyes y reinas de Fiesta de la Suma. Por favor, que alguien les corone. Yo. Yo. ¿Qué se siente siendo reina de la espuma? Muy feliz, una felicidad inmensa. ¿A quién le dedicas este premio? Por favor, yo se lo dedico a mi primo Adrián. ¿Se ha dedicado el premio de reina de la espuma? Muchas gracias, piensa. ¡Está chulo, hombre! No hay gente, no vale, no hay ninguno pedo. Esto no es cerrada, en Mataposuelos. Oye, pero que estáis encerrada. Cuando lo vean aquí, ¿qué van a decir? Lo digas, lo que quieras. A ver, si os vais a meter en un lío. ¡Qué va! ¡Adiós, saludos a la familia! Que no quiero empezar una guerra ahora, entre Mataposuelos y Cerrada. No, no, no. Si, ya vamos bien. ¡Adiós, Mataposuelos y Cerrada! No me libro, pues despedimos el reportaje así, quitándonos toda la espuma de encima con bien de agua. ¡Mándalo, chato!